Una de las mejores compañías de danza teatro del mundo por primera vez en México. 16 y 17 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Bienvenidos al universo de Pippington, la compañía de danza contemporánea y teatro físico que está revolucionando el escenario mundial. Con Soul Dauts en la ópera de París y en los escenarios más prestigiados, Pippington es sinónimo de excelencia y vanguardia en el mundo de la danza contemporánea y el teatro físico. Boletos a la venta en taquilla y Ticketmaster.